Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy he ido a YouTube y he grabado esto. ¿Por qué? Pues porque voy a avisar que en 6 de enero voy a abrir los regalos grabando, ¿vale? Así que voy a decir lo que me trajeron el Papa Noel. A mí me trajeron una sudadera, o sea, un juego de Play-Doh de peluquería y otro de dentista bromista. O sea, ya con esos dos juegos ya tengo 10 plastilinas. Y con otros que tengo más, pero que no son de Play-Doh, pero son plastilinas normales, pues eso. Y bueno, pues voy a grabar el 6 de enero y bueno, así. Voy a grabar el 6 de enero y abriendo mis regalos de Reyes Magos, ¿vale? Así que, así que ahora sí, adiós. Yo nada más voy a decir esto para auxilio, ¿vale? Así que no se perderán el vídeo el 6 de enero abriendo mis regalos de Reyes Magos. Adiós.